¿Será que hay bancos con un pequeño impuesto en toda la municipalidad? ¿Con un negocio? ¿Tal vez suene chistoso? ¿Otohoteles? ¿Será que hay algo en la municipalidad? ¿No? 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 Porque si van registrar aquí y los mercados, con un minuto, ya están en centavo, en el que van a controlar seguramente. ¿Y bancos van a hacer impuestos en todas las bancas? Vamos a hacer un desorden total, debe haber ningún control para eso. ¿Es muy bien no? Así que si van a visitar más, porque hay cosas más, pero bueno. de tiempo, mayor falta nada pero jare os copa a mí de situación jare os copa a mí de situación y pues ya van a tomar en cuenta mi observación don Carlos de Doroteo, como hay más ya fue su comentario